1. No me gusta que no tengan poderes. 2. Esta muy chafa Capital Marvel. No esta chafa, lo que pasa es que se me metuso con la planta de Comex, ¿no güey? Con Groot, ¿qué es? Groot se llama, ¿no? No está mal, a mí nunca me ha gustado Brie Larson, no creo que tenga, por lo menos del lado de Brie Larson, yo no creo que tenga el nivel de mami en requerido, como para ser algo tipo Wonder Woman. ¿Iman de taquilla? No, gran actriz, honestamente, le voy más a Alicia Vikander, con Tomb Raider, que a... ¡Flop! ¿Qué? ¿Fue Flop? ¿Fue Flop? Sí. Será el sereno, pero... Ella no llenaba el perfil. No, pero no es fea Alicia Vikander. ¿Ah, no? Obviamente estamos esperando a la Angelina Jolie o a la de los juegos. A la de los juegos. Exactamente, a la de los juegos. Pero Alicia Vikander en el papel de Lara Croft no está mal, no está Wanga, no está... Pero no era inglesa tampoco. Es de esos casos donde el cast tampoco a los fans era como... Pero no, pero no es mala. Si no te quedas... Es músico. Es músico, no llega. Uy, es hasta la semana que entran. Por eso te estamos viendo a ver si llegamos a tiempo, güey, pero... No hay manera, güey. No me muevo por intereses. A ver si... Si no por el capital. A ver si... Maldito cerdo capitalista. Pero... Déjalo en cerdo. Yo creo que sí, se me ha... Tiene más... Es que es cuestión de carisma. Yo creo que tiene más carisma una Alicia Vikander. Hablando así de personajes conocidos, desconocidos. Ajá. ¿Por qué? Porque Tomb Raider sí es muy conocida, pero al final del día no es algo... Sí, pero no es algo que estés esperando en el cine. Así que, ay, sí, nos urge la película de... Sí, pero Lara Croft sí es más conocida que Captain Marvel. No lo he visto, te soy sincero, pero no he visto casi ni uno, solo el de Avengers, que es el que más... Porque lo posteaste, güey. Es un huevo. Ya sabemos que Scott Lang es el que va a salvar el universo. ¡No! Yo, yo... Mira. Le mandó el bip equivocado. Mira, Fury, güey. Que Ant-Man ahí lo único interesante que tenemos es que Ant-Man recuerda. O sea, él no se desintegra, él desaparece entre el microverso. Ajá. Entonces, ahí puede ser la clave de... Un detalle sobre esas cuestiones. Que queda atrapado en el universo... En el cuantumbre. En el cuantumbre. En el cuantumbre. Sí, sí, sí. Dos detalles, porque también... Esto ya se especula, ciencia, que van a ver en otros lados. El primero es la línea de tiempo que pasó dentro de la película anterior a esta. Porque recuerden que en la lista de muertos aparece Lang. Y después este... Ah, sorpresas. Alakaflushi. No estaba muerto. Estaba de parranda. Y dentro de ese juego, de lo que menciona mi carnalito, de que puede ser la clave. Es el segundo punto antes de que pasemos la cámara a alguien más. Es el rollo de que podría ser la clave porque no están muertos. Están todos en la gema del alma. Que esa es otra cosa que a mí en lo particular se me hace así como que muy jalado. Jalado en el aspecto de... ¿Por qué carnalito? Eso pasó en X-Men. Ajá. Sí. En Dark 20 Saga. ¿Macan? Pero es muy diferente del que sea el Macan al Jameson. Se me hace jalado en qué aspecto. O sea, tiene toda la lógica. Y sí, sí, güey. O sea, pueden ser todos... La mitad del universo que mató Thanos, se la quedó él para hacer su propio mundo. Así de rápido. Así como, necesito banda para hacer mi propio mundo y que los demás se queden en el suyo. No. ¿Aplica la Lucifer? Sí. Morning Star. Sí. Eso es correcto. Y hay que ver que Thanos no es un villano mojaja. No es un villano. Es un güey que trae un plan más cañón. O sea, quizá venga a enseñar su lección al universo. Y la manera. Es de la quinta transformación, cabrón. Un detalle. Un detalle rapidísimo en lo que les gusta, cabrón. En lo que les gusta. A nivel universal. Universal. ¿Cómo se llama el actor de Rocker Raccoon? ¿Qué? ¿Sam Bradley? No. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Sí, Sam Bradley. Sí, Sam Bradley. Bradley Cooper lo dijo en una entrevista. Thanos tenía razón. O sea, el plan de Thanos no es tan descabellado. O sea, una persona que está viendo la cuestión de la preservación de la vida paradójicamente. ¿Qué es lo que hace? Güey, se están acabando todos los recursos. Hay planetas que ya no son autosustentables. ¿No? Porque lo más importante es la autosustentabilidad. Ah, mira. Trabalenguas. Entonces, ¿qué al cara? ¡Maldito shame bone! Déjame cambio esto. Déjame cambio el cristal de la cámara que es blindado güey. Porque me sale más barato quitarlo y ponerlo. Porque estoy en la autoridad, pero hay que gastar al idiota. Lo importante es que salgo yo en video. ¡Es como tu carnal! ¡Ah, güey! Por eso llegué. Sí, sí, sí. Chained en Zico. Sí. Pero, ah, te digo. Tiene cierto sentido. Pero se me hace muy jalado. ¿Por qué? Porque en teoría, o lo que pintaba en la de Infinity War. Infinity, perdón. Que la única persona que se quedaba porque era un sacrificio, ¿no? O sea, te doy el Soul Gem, pero tienes que deshacerte de lo que más te interesa. Entonces, nada más hay un alma que se sacrificó por el Soul Gem. Ergo, Gamora debería ser la única que está habitando el Soul Gem. Y en base a eso, idear el plan súper estratégico Guardians of the Galaxy. Ya no tenemos a este... ¿Cómo se llama el director? James Gunn. James Gunn. Nos corrieron a Jaime Pistolas. Y ahora tendría que hacer algo bien jalado. Pepe Carioca. Y traeremos a Pepe Carioca. Pepe Carioca. Sí, exactamente. Quien lo entendió, está muy viejo. Sí. Como todos, ¿no? Un detalle que no han mencionado muchos, y sería interesante. Recordemos que mató a la mitad de los seres vivos del planeta. Pero era medio aleatorio. Por ejemplo, en el universo, en el mundo en el que él estaba, sobrevivieron muy poquitos. Se echó prácticamente a todos, exceptuando a Gamora y a Tony Stark. Que se van en la nave de los Guardians, ¿no? No, Gamora está en el Soul. ¿La mató? No, Gamora está viva. No, perdón, está Nebula, perdón. Se parecen, son de otros colores. Aparte que Nebula tiene un papel ponderante en la historia original. Pero, rápidamente, Carandito, antes de eso. Mató a la mitad de los seres. ¿Pudo haber matado? Exactamente. ¿Pudo haber matado? Como debe ser. No, volver a ser. ¡Maldito! ¡Maldito! Pero, ¿qué tal que mató a la mitad de los perritos? ¡Qué alma tan despiadada! Por eso es un villano tan que nos mató a todos los cachorritos. La mitad de los cachorritos. ¿Sabes qué es lo interesante? Ver realmente si los mató o no los mató. Ese es todo el asunto. Exacto. Puede ser tan fregón y tenía tanto poder que pudo engañar a la propia Gema. Yo no creo que los haya matado. O al propio mecanismo para hacer alto alternativo y mandarlos a un soldier. Yo no creo que los haya matado. Eso ya lo vimos, perdón, en Paradise X. Algo similar. Sí, pero yo no creo que los haya matado. ¿Por qué? Porque a diferencia... Hay dos detalles que se les pasó por alto muy cañón a toda la producción en Marvel. Que fue el Stinger de Avengers. Donde le dicen, es que pelear con los terrícolas es cortejar a la muerte. Y es cuando... Es la primera vez que ves a Thanos. Y la hace... Y pero... Y pero... En ningún momento... Y pero... Te dice... No, no, no. Yo estoy brillante con mi español. En ningún momento Thanos hace alguna referencia a que su intención es cortejar a la muerte. O sea, en ningún momento es... I want that chick. Entonces es básicamente... Cambio de directores. Exacto. Sí, es así como que... Ah, ya no me interesa esto. Los rusos no entienden. No está basado en el... O sea, está loosely based. Está convenientemente basado. Tan simple que por eso sale Ronnie. O sea... Exactamente. No tiene nada que hacer en la historia, pero... Curiosamente lo acoplas de que es otra identidad para que no lo metan al bote. No. Igual está en el grieving, está con el pesar porque se murió su familia. Sí. ¿Ya? Igual así. Este... Tío, pero... Sí. Pero... Late large. Pero esas son las cosas... Metal. Que yo no... Por eso... Uno... Nebula no tiene la... La preponderancia en las películas. A diferencia del cómic. Bueno... Y la segunda... Agarró una preponderancia muy cañona en la segunda de Guardians. En la segunda de Guardians sí tiene una preponderancia... Nebula. Nebula ahí sí la elevaron muy cañona. Acuérdate que ella es... Se enfrenta tal cual a su padre. Sí. Pero en Guardians. En Guardians. A lo que yo me refiero es... El quest de Thanos. Bueno... Que aquí básicamente es... A ver... Esta está re wey. Me quedo yo con el guante. Y ella se vuelve la chichas papa. ¿No? No creo que lo vayan a hacer. No lo van a hacer. Que deberían. Porque Karen Williams está... Aquí probablemente sea... A ver papá... Muere. Después de Jumanji se puso re bien la... Desde Doctor Who estaba bien. Sí. Se puso re bien. Amorita esa. Pero... Por eso yo no... No tiene la preponderancia. Y la segunda... Yo no... Por eso no creo también que los haya matado. Que haya matado la mitad del universo. ¿Dónde los puso? No sé. Pero también me queda claro que no se... Eso es una lección para todos. Eso es lo que él está tratando de hacer. Él realmente si es un wey... Voy a predicar pero con el ejemplo. Y van a entender estos weyes. No. Por eso digo que no es villano. No, pero no... Es como Vlad Tepes. No. Las leyendas. El de... Voy a acabar con la miseria. De mi pueblo. Los empalo a todos. No. Les voy a dar... Él es el famoso ¿no? Que hace su último festín. Para todos los pobres y miserables del pueblo. El que también creo que lo hace después de otros países. Sí. Los encierra dentro de la iglesia. Y los mata. Y los mata. Se acabó la pobreza y la miseria en mi pueblo. Efectivamente wey. Por eso Drácula es chido wey. Por eso Drácula es chido. Él no se anda con jaladas wey. En su país es cero. Nacional. Sí. Sí, de hecho sí. Porque los protegió de los musulmanes. Sí, eh. El donde ve la clava. De los malditos otomanos. Eso sí. O sea que Orsic se clavó. Se ensartó a medio pueblo wey. Acuérdate que otra de sus leyendas literalmente... Está con esa transformación esa. De lo cañón que tiene... Así se espantaba con sus ensartadas. Sí, sí. La primera ensarta que yo me acuerdo es cuando llega... Corrían los 14 años. Este... No. Una muy famosa es cuando llega un mensajero de los turcos. A... Ante él. Y tal cual. Como no tenían la costumbre de quitarse el turbante. Para saludar. Lo manda de vuelta. Con la mano clavada. Al turbante. Sí. Y de regreso demándenme a alguien que sí sea más respetuoso wey. Sí. Punto. No que quiten Sartan pero con la gasolina carona. ¡Maldedición! Sí. Recordemos ya nada más para acabar con él. Cuando descubre los malvaviscos y cómo se asaban digo... Esto es asombroso. Exacto. Y bueno... Últimos preguntas. Yo no creo que estén en el Soul Gem. Yo no. Yo creo que... Hay que ver. Hay que ver. Porque está muy cañón. Realmente si hay alguien a la que quiere... Pues haga Mora. No, pero Vicente. Y eso... Eso haría la posibilidad de... De esa. Mora sí está en el Soul Gem. En la mitad del universo que mató no está en el Soul Gem. Esa es mi apuesta. No. No se apuesta. No se apuesta en un café. 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 Gracias.